También está en el lugar Dani Linares. Respecto al programa de gobierno que tenemos que plantearle al país. Nosotros obviamente respetamos la autonomía de la democracia cristiana para adoptar las definiciones que vienen por delante y como sobre algunos aspectos específicos tenemos diferencias. Por cierto, vamos a promover el diálogo, que hay días en que vamos a conversar mucho y vamos a seguir dialogando precisamente porque nos parece fundamental arribar a un entendimiento no sólo entre nuestros partidos, sino que entre todos los partidos que conforman parte de nuestro conglomerado. Así que en ese sentido quiero reiterar nuestra voluntad de entendimiento, de trabajo conjunto con la democracia cristiana y con los demás partidos de la nueva mayoría. Y bueno, quedan días en que tenemos que conversar y dialogar precisamente para seguir avanzando, para llegar a mayores entendimientos. Pero destacando que existe una clara voluntad de ambos partidos de seguir trabajando unidos por el bien de Chile. ¿Por qué hubiese gustado la presencia de la presidenta de la democracia cristiana en esta reunión? ¿Le hubiese gustado a usted poder conversar con ella directamente en esta reunión? Con Carolina Gómez hemos conversado en muchas oportunidades y obviamente la democracia cristiana ha determinado una forma en la cual se va a desarrollar el proceso de diálogo con las demás fuerzas políticas en el marco de las definiciones que tienen que adaptarse para el futuro. ¿Qué parecen las declaraciones de la ex ministra Elwin? Hoy día en una entrevista que afirmó que si la ADC no lleva un candidato a primera vuelta, la democracia cristiana votaría por Satén Piñera. Bueno, la postura del Partido Socialista es clara. Yo la señalé la semana pasada, pero como le hemos señalado a nuestros aliados y amigos de la democracia cristiana, vamos ahora a promover el diálogo directo, la conversación directa, y no vamos a seguir mandándonos recabos a través de los medios de comunicación. La postura del Partido Socialista es categórica, yo sigo muy enfático en expresarla respecto a la necesidad de fortalecer la unidad y obviamente ahora vamos a promover la conversación y el diálogo directo entre todos nuestros partidos. El hecho de que se priorice lo programático, de entender un poco que usted se abre la opción de eventualmente alcanzar un acuerdo parlamentario, no necesariamente con un solo candidato único, esa postura se mantiene firme. No me da que adelantar lo que todavía no ocurre. Lo que sí puedo señalar es que tenemos voluntad de trabajar juntos y durante los próximos días vamos a reforzar el diálogo directo entre todos los partidos que forman parte de la nueva mayoría. El martes nosotros nos reunimos con el Partido por la Democracia, mañana nos vamos a reunir con el Partido Comunista, la semana pasada lo hicimos con el Partido Radical y hoy estamos felices aquí en la sede de la falange, en la sede de la democracia cristiana, porque creemos que es fundamental fortalecer la unidad entre todos los demócratas, entre todos los progresistas, para seguir trabajando por la construcción de un Chile mejor. ¿Pero se mantiene la postura de candidato único por parte de ustedes? Nosotros obviamente mantenemos nuestra postura respecto de la necesidad de tener un entendimiento a nivel presidencial, a nivel parlamentario y por cierto un programa de gobierno suscrito por todos los partidos. Entendimiento de un candidato único. Pero le reitero, ya se cumplió la etapa en que hicimos pública nuestros puntos de vista, ahora viene una etapa distinta que es del diálogo y la conversación directa entre los partidos porque nos interesa fortalecer la unidad y el entendimiento que creemos que es fundamental para que Chile siga progresando. Pero la ausencia de Carolina Goyt sigue notándose hoy día, no estuvo en el otro canal, dijo que ella iba a desechar las primarias. ¿Qué pasa entonces con el tema de la unidad que se habla de la democracia cristiana con los demás partidos? La nueva mayoría que no se nota. Estamos trabajando en eso. Lo que yo puedo señalar es que los socialistas no vamos a dejar de realizar ningún esfuerzo por fortalecer la unidad porque creemos que es fundamental este entendimiento para proponerle al país bajo un eventual futuro gobierno transformaciones que están pendientes que nos permitan enfrentar con decisión las desigualdades, construir un país con mayor justicia social, profundizar la democracia. Como suelo decir, los chilenos tienen temor, temor a perder el trabajo, temor a enfermarse y no recibir la atención de salud oportuna, temor a ser asaltado, temor a envejecer empobrecido. Tenemos que hacernos cargo de esos temores. Por eso es fundamental el debate programático y las respuestas que seamos capaces de generar para dar solución a problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana. Es eso lo que le da sentido a la política y es eso por lo que estamos trabajando todos quienes formamos parte de esta alianza política. ¿Qué le parece que el Partido Demócrata Cristiano ha tomado una determinación en este sentido? Carolina Goych es incumbente en el tema presidencial, es incumbente en todo lo que son las negociaciones y por lo tanto, las reuniones con los partidos políticos lo va a llevar el resto de la mesa. ¿Y por qué tampoco estaba el primer vicepresidente? Porque se fue al norte a trabajar, a hacer trabajo de distrito. ¿Y esa decisión se tomó hoy día? ¿Por qué se pensaba que ni iba a dirigir todo esto era Carolina Goych? ¿Con el PPD? Con el PPD solamente ella llegó a saludar. Llegó al final, la reunión la mantuvo, la mesa con el PPD y así va a seguir siendo con el resto de los partidos políticos. ¿Qué le parece a usted las declaraciones de Mariana Elwin señalando que podría... Son opiniones de la camarada Mariana Elwin y la representan a ella. ¿Qué le parece a la Cámara? ¿Solo a ella, no a la democracia cristiana? La representan a ella. ¿Y esta decisión de no participar de estas reuniones partidarias va a ser hasta que sea precandida? Exactamente. Mientras ella sea incumbente en este tema, va a ser la mesa la que tome las negociaciones. Álvaro, respecto del tema parlamentario, ya va perdiendo un poco fuerza al interior de la nueva mayoría la idea que ustedes han impulsado de llevar una lista única. Perdón, aquí tenemos... Ya. Corro, adelante. Perdón. Tenemos un problema aquí. Sí, dígame. ¿Ha perdido fuerza la idea de la idea que ustedes han impulsado de llevar una lista única? El PC se ha abierto a la lista, el PPD está impulsando la idea de dos listas y la DC también. ¿Cómo... Bueno, yo reitero que a nosotros nos parece fundamental que exista una lista única a nivel parlamentario porque eso es lo que permite optimizar el resultado electoral. Seamos juntos, vamos a elegir más diputados y más senadores que seamos separados. Y además sea una potente señal respecto a la necesidad de fortalecer la unidad de un conglomerado que ha sido fundamental para el progreso de Chile. Así que le reitero, los socialistas nos la vamos a jugar por entero por la unidad en todos los niveles porque creemos que eso es lo mejor para los desafíos que tenemos para el futuro. ¿Qué le parece que el Partido Comunista haya dicho a su presidente que Alejandro Villar debería ser como una carta, es la carta más fuerte de la nueva mayoría? Bueno, obviamente nosotros respetamos todas las decisiones y se suman más voluntades, bienvenido sea. Bueno, muchas gracias. Ahí están las palabras del presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalda, al término de esta reunión con la mesa directiva de la democracia cristiana que también aclaraba el punto de la ausencia de la presidenta de la ADC, Carolina Goyche, en esta reunión señalando que es una determinación del partido que las conversaciones con los otros miembros del conglomerado de la nueva mayoría las va a llevar adelante a la mesa directiva por considerar que Carolina Goyche es incumbente en este proceso ya que ella es candidata presidencial de este partido, por lo cual no va a participar de estas reuniones. Existía la duda, la suspicacia respecto a la reunión anterior con el PPD y declararon que solamente ella llegó a saludar que no participó de esta reunión como tal y hoy tampoco así lo hizo. Estuvo sosteniendo una entrevista en un programa de televisión mientras la mesa directiva de la ADC conversaba respecto a cómo aunar voluntades de cara a lo que va a ser una determinante decisión para el plazo de inscribir primarias el 3 de mayo, acuerdos programáticos que se van a ir adelante y también un cambio en las relaciones. Ya de nuevo recabos por la prensa, señalaba el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, sino más reuniones en privado con los partidos para poder llegar a un acuerdo. Exactamente, cuando la misma Carolina Goyche había dicho que estaba convencida de la necesidad de ir a una primera vuelta. Muchísimas gracias, Dani, por esa información. Que estén muy bien. Buenos días.